Alejandro Serna Serna, concejal de la ciudad de Neiva, kits escolares para la paz, ¿cuántos son? ¿dónde los van a entregar? ¿cuándo empiezan? ¿cómo se dio la posibilidad de que estos kits escolares lleguen a qué niños, de qué colegios, de qué escuelas de la ciudad de Neiva? Concejal, buenas noches, ¿cuántos kits van a entregar y dónde van a empezar a repartirlos? Bueno, con las muy buenas noches a todos los neivanos que a esta hora se sintonizan en este importante medio de comunicación, el periódico La Nación, a través de las redes sociales. Soy Alejandro Serna, por supuesto, coautor de una iniciativa muy bonita que nos dimos a la tarea con el concejal David Martínez para que el municipio de Neiva, la alcaldía municipal, otorgue kits gratuitos a los niños de estrato 1 y 2 que hacen parte del CIMAT, en especial la población de primaria, transición y preescolar. Para comentarles e informarles a todas las personas que se sintonizan hasta ahora, decirles que esto en la actualidad, porque cuando se proyectó este proyecto de acuerdo, se estableció, se aprobó en el 2021. Este acuerdo obedecía a una población que se había generado y se había realizado esto, un establecido, un mínimo como tal, y en la actualidad, este impactaría a una población de 16.000 kits escolares. De tal manera que podemos hablar de que se va a realizar y se va a hacer, digamos, una intervención por parte del municipio de Neiva. La alcaldía tendría que realizar en cabeza de la Secretaría de Educación, liderar esta situación para podersele dar una cobertura a los niños. Tengo que decirle que se vería impactado 37 instituciones educativas y 164 sedes que hacen parte y componen el municipio de Neiva. Así que, pues, ante esa situación, uno tiene que manifestar de que esto va a ser una medida muy importante al patros. Concejal Cerna, preguntas básicas. Este proyecto prácticamente 2021, en el 22, ¿por qué no le entregaron kits escolares a los niños? ¿Qué pasó? Bueno, es algo de manifestar de que se presentó dificultades en la financiación por parte del municipio en la vigencia 2022. Hicimos todos los esfuerzos, solicitamos, hicimos todas las solicitudes a los secretarios, hubo transición de secretarios y, por supuesto, no se logró dar la cobertura, ausencia de recursos. Por eso nos dimos... Pero, perdón, ¿fue error del Consejo de Neiva o por algún lado la alcaldía de... el señor alcalde Gorky Muñoz, que no le cumplió? Porque yo veo que usted hizo la tarea... Nosotros hemos venido haciendo la veduría, hemos venido haciendo la labor de hacerle los llamados a atención pertinente a la administración municipal. Por supuesto, este proyecto se dio en el 2021, cuando estaba el secretario Giovanni Córdoba, después llegó el secretario José Pablo Azuero, ahora está la doctora Marta Lozada. Entonces, el año pasado hubo transición, hubo cambio de secretarios y no se logró llegar a dar ese cometido. Por eso, hago un insistente llamado para que, a través de la sinergia y la veduría ciudadana, los directivos de todos los padres de familia estemos muy atentos a estos proyectos. Se encuentran en este momento ya en el proceso de contratación. Yo hoy estuve en un comité técnico adelantándolo con el doctor Miguel Haya, que hace parte de la secretaría. Con la misma secretaria me reúne uní para que pisaran al acelerador y de aquí al mes de marzo pudieran avanzar en lo correspondiente y entregar esos kits escolares. Bien. Balance, 16 mil kits escolares que se entregarán a niños, a niñas, a jóvenes de escuelas y colegios. ¿Cuántas instituciones educativas, de qué sectores, si soy estrato uno alcanzo, si soy estrato dos alcanzo, si soy más de estrato dos, soy estrato tres alcanzo? Bueno, el proyecto de acuerdo que aprobamos es el acuerdo 018 del 2021. El Consejo Municipal dio esa prerrogativa y establecer la obligación de que el municipio de Neiva tuviera que entregar kits gratuitos a los niños de las instituciones educativas de preescolar básica primaria y transición. Como usted bien lo manifestó, el kit escolar estaría y giraría en torno a un valor estimado de 78 mil pesos. Multiplicado por los 16 mil, pues estaríamos hablando de una inversión cercana a 1.200. Pero esto también tiene que ir de la mano, por supuesto, de una estadística y de desglosar la población que se va a impactar, que son las personas más vulnerables de estrato uno y dos, que pertenezcan al CIMAT. No estamos hablando de que esto es una iniciativa que se extienda a los colegios, a las instituciones privadas, no. Solamente a los que hacen parte de las instituciones públicas del municipio de Neiva. Mire, yo quiero comentarle algo al Batros y por qué estamos defendiendo con el concejal David Martínez esta iniciativa para que se pueda dar culminación y se pueda entregar en este periodo 2023. Primero que todo porque la gente siempre piensa que estas políticas se devuelven simplemente en papeles para enmarcar. Entonces hay una falta de creibilidad de la gente, inclusive en el trabajo que realizamos nosotros los concejales. Yo tengo que contarle una anécdota. El creador o el, digamos, la persona que se dio a la autoría de este proyecto de acuerdo la presentó en el gobierno Lara, que fue el concejal David Martínez. Pues, por supuesto, es una persona que viene de abajo de la comuna número 9 de Alberto Galindo. Se vio seguramente motivado para poder contribuir un poco para que estos niños y estas niñas neivanas pudieran tener un aliento del Estado para que se le dieran estos útiles. Sin embargo, sin embargo, en el gobierno Lara no tuvo eco esta iniciativa porque no tuvo el coaval necesario por parte de la Secretaría de Educación o el Gobierno Lara. Y yo recopilé y desempolvé este proyecto de acuerdo y le dije, concejal David Martínez, vamos a darle un perfilamiento a este proyecto de útiles escolares para la paz. Démoslo en torno al enmarco de la paz, porque para poder hablar de reconciliación, para poder hablar de un entorno pacífico y poder hacer una gran reivindicación social ante la gente más vulnerable, pues tenemos que hacer este esfuerzo. Nos dimos a la tarea de trabajar con un grupo de profesionales, politólogos, expertos en materia educativa y bueno, ya nos encontramos culminando el último periodo de este, el último año de este periodo constitucional y nos vamos a dar la pela literalmente para que se pueda dar cumplimiento a esta prerrogativa, a este acto administrativo de orden municipal, a esta normativa que tiene exigibilidad y que tiene obligatorio cumplimiento. Aclaro, albatros, no solamente Gorky Muñoz tiene que darle cumplimiento a esta iniciativa y será el próximo alcalde también y los demás alcaldes hasta que se erogue esta iniciativa. Por lo tanto, para hacer ya, digamos, la recopilación, se estaría impactando 16.000 niños y niñas neibanas de estrato 1 y 2 de manera gratuita. Entonces, las personas no sé si en este momento se están preguntando cuáles van a ser los útiles escolares. Cada grado, cada grado que hace parte de la primaria, sí, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, va a tener unos, unos, unos elementos y unos útiles diferentes. Para el caso del grado primero, sí, en cantidad, se le va a entregar un bloc iris de 40 hojas, se le va a entregar también un bloc tamaño carta de 70 hojas, una carpeta plástica transparente, tipo sobre, se le va a entregar borrador, caja de colores, cartuchera de poliéster, dos cuadernos cuadriculados grandes, seis cuadernos de 100 hojas, rayado grande, se le va a entregar un cuaderno doble línea, se le va a entregar un cuaderno especial, lápices y reglas. Esto para el grado número uno o el grado primero, sí, para el grado segundo también hay otras especificaciones, también se le va a entregar colores, se le va a entregar cuadernos y por supuesto todo lo que establece y para poder impactar. Por un valor de 78 mil pesos. 78 mil pesos incluido IVA, sí, esto hay que ser muy sensatos, porque lo que vamos a buscar es aquí dar un incentivo a las personas más vulnerables, a esos padres de familia que me están viendo, seguramente, y dirán, bueno, 78 mil pesos no enriquece a nadie, pero vaya uno no los tenga para poder dar la oportunidad de que su hijo tenga las herramientas y los útiles. Entonces, se está haciendo ese esfuerzo administrativo, voy a hacerle un seguimiento minucioso. Cuando el concejal Cerna se pone a la tarea de sacar adelante una iniciativa normativa, no descansa hasta lograr su cometido. Y por eso, con el concejal David Martínez, estamos haciendo esa abeduría y le estamos pidiendo a la administración de Gorky Muñoz a la secretaria, la doctora Marta Lozada, estemos en la jugada para que cuando llegue y se contrate, estos kits escolares, pues, lleguen a tiempo. Perdón, estos kits se entregan entonces ¿cuándo? Estos kits se estarían, si estamos hablando que el estudio previo se está en este momento ya perfilando, se están los recursos, hablé con el secretario de Hacienda, el doctor Jaime Ramírez está, se cuenta con la disponibilidad de recursos, se está terminando de hacer unas cotizaciones para arrancar el proceso contractual y que en el mes de marzo se esté entregando a la comunidad educativa. Voy a estar muy pendiente, muy sigiloso, también en la entrega porque no podemos simplemente ser y aprobar estas iniciativas y dejarlas al garete, muy por el contrario, hacerle seguimiento minucioso. Bien. Entonces, balance, 16.000 kits escolares serán entregados a 16.000 niños y jóvenes de comunas vulnerables, niños y jóvenes que probablemente les haga falta cuadernos, les haga falta un bolso, porque entre esos va un bolso, ¿cierto? Sí. Se está haciendo toda la gestión, mire, es importante, cuadernos, colores, lápices, borrador, sacapuntas, cuando ya son los grados mayores, de pronto un kit de unas reglas, un kit geométrico, esto varía según, digamos, el año que esté cursando, el año escolar, pero hay que resaltar, serían 37 instituciones educativas, que son las que conforman el CIMAT, 164 sedes y también incluido la parte rural. Allá hay seis instituciones en donde se estaría impactando. ¿Por qué les digo que es algo muy importante? Porque las instituciones públicas educativas, la población a impactar, hoy por hoy, se cuenta con, a corte 2023, con 20.000 estudiantes de básica primaria. Y se estaría impactando a 16.000 niños, es decir, una población alta, un porcentaje alto, que estaría recibiendo estos kits gratuitos. Y en kits escolares para la paz, 16.000 kits a 78.000 pesos cada uno. El propósito es que le llegue a muchos niños, a muchos jóvenes que están en clase. ¿Me iba a decir algo más? Sí, claro. Esto, invitar a la misma comunidad, a los padres de familia, para que estén atentos. Yo sé que hoy todos vamos a defendernos, vamos a convertir en vedores, para que exista plena transparencia y que lo que se vaya a contratar en la administración tenga calidad, de que se le haga seguimiento, de que se den un acompañamiento oportuno. Uno como concejal, pues, es el encargado de hacer control político, por supuesto, control social y hacer ese acompañamiento. Pero a veces uno se queda albatro solo y los padres de familia, en algunas ocasiones, no todas, se convierten en espectadores. Y cuando ya saben que esto es una normativa municipal, ahora sí vamos a exigir todos. De tal manera que, pues, estaremos muy atentos haciendo ese seguimiento a los útiles escolares para la paz en el municipio de Neiva, que no es, sino otra cosa de realizar una donación gratuita de un kit escolar que tiene un equivalente a 78 mil pesos. José en Alcerna, muchas gracias. ¿Queda algo pendiente? No, gracias a todos y pues estaré muy pendiente en responder todos los comentarios y todas las inquietudes ciudadanas.